¡Uff! ¡Uff! ¡Se viene tomando el follón, eh, pa! ¡Oh, esa base! No, no, no. Quiero esta base, amigo. Quiero esta base. ¡Buah! ¡Qué basón! Tampoco una canción de amor. Hay humedad en el techo. Tienes la cara de Dios. Mi corazón está deshecho. Tanto frío me caló. Me se metió por los huesos. Toda la sangre se me lo. No somos culpables. Decía que no clavarían puñales en mi espalda y clavaron un sable. Mentía cuando me... ¡Buah! ¡Buah! El follón rompiendo la... ¡Uh! Todo una fantasía que me consumía. Me helaron la sangre. Robaron todo lo que temía. Dejaron mi vida vacía. Ahora ni miedo, no. No tengo nada que perder. Ya no miro al cielo. No me quedo afuera. La vista clavada a los pies. Pregunta por qué. Yo no lo sé. Nos construyeron. Todo el proceso nos ha dado forma hasta hacernos hielo. Tremendo follón, amigo. Tremendo. Algunas cosas no van a cambiar. Ya nada puede ser como era. Dime cuánto tengo que soplar. Para llevar a tapo en puerto este barco de vela. ¡Buah! ¡Buah! Y este lugar donde... Pues está como los barcos tirados, ¿o no? O sea, barcos. Son botes, creo. Pero ¡Buah! Yo no quiero naufragar. Dime cuánto tengo que remar. La tormenta me va a ayudar. Para llevar a tapo en puerto este barco de tono. Una historia de amor. Ni una canción de la calle. Amigo, ¿cómo está fluyendo un follón en este tema? Pero se está dominando el beat. De una manera tremenda. Para llevar a tapo en puerto este barco de tono. Una historia de amor. Ni una canción de la calle. Ahora que vas de patrón. Ok, pero no me rayes. Por ese camino existo en los destinos. El cementerio y la prisión. ¿Tú por qué mierda te crees que yo rimo? No quiero verme en esa situación. Tengo una misión. ¡Buah! ¡Buah! La misión. El cementerio y el patrón. Ok, pero no me rayes. Por ese camino existo en los destinos. El cementerio y la prisión. ¿Tú por qué mierda te crees que yo rimo? No quiero verme en esa situación. Tengo una misión. Dar a los míos una vida buena que viví. Que no me tumbe en la puerta al ojeo. Con unos abiertos no quiero dormir. Tienes que elegirme a violar a por ti. Eres responsable de las consecuencias. Tú no eres Dante. No adivinas tu comedia. Garas serias en la quina. Pa' todos los enfermos. No le dicen, tío. Opa, divina comedia. Nadie divina comedia. Opa. Sarpao. Sin medicina. Sin hecha carta. Ya se adivina. Todas las ruinas que llevan encima. Pura tragedia. Baja la media. Lo que hay que hacer pa' buscar a la gallina. No rinden culto. Al lado oculto. Ese negocio no es como imaginas. No. Algunas cosas no van a cambiar. Ya. Qué temazo. Fua. Tremendo rap sin corte se mandó. Nada puede ser como era. Dime cuánto tengo que soplar. Para llevar hasta vos puerto este vago de vela. Yo no quiero naufragar. Fua, amigo. Este me lo vea pasado escuchando una ganda este tema. Dime cuánto tengo que remar. La tormenta me va a ayudar. Para llevar hasta vos puerto este barco de. El beat. Y la letra. God. God. 你知道 de las cámaras calles en la casa, desde la caleta de cádiz rap sin corte, puta. God, God! Pod. Gracias por ver el video.